Con una franquicia tan icónica como las películas de James Bond, las nuevas entregas siempre vienen con detalles interesantes. Así que, no es extraño que Sin Tiempo Para Morir se nutra de ideas, imágenes y temas de la franquicia en su conjunto. Estos son algunos pequeños detalles que quizás pasaste por alto. 007, Al Servicio de Su Majestad, de 1969, fue la última película de Bond que le dio a este la esperanza de un amor verdadero, en la forma de la condesa Tracy Di Vicenzo. La película terminó con una muerte desgarradora, pero Tracy y Madeleine Swan tienen mucho en común. Así como Madeleine, Tracy fue presentada por primera vez a Bond como la hija de uno de los villanos. Al igual que con Madeleine y Bond, el encuentro inicial de Tracy y Bond en una misión se transformó en amor verdadero. Aunque en la película ese romance desemboca en un matrimonio que termina con Blofeld asesinando a Tracy, justo al lado de Bond. Ese romance condenado persiguió a los fans por décadas. Por eso, con Sin Tiempo Para Morir, era natural preocuparse por que Madeleine corriera la misma suerte. La propia película hace referencias a 007, Al Servicio de Su Majestad, sobre todo por el uso del tema We Have All The Time In The World, de Louis Armstrong, y porque Bond vuelve a decir la frase, Aunque esta vez en lugar de que Bond se lo diga a Tracy justo antes de su asesinato, es Bond quien se lo dice a Madeleine en tanto se prepara para sacrificarse en el clímax de la película. Es una inversión que seguro causará lágrimas, pero en cierto modo es conmovedor. La muerte de Tracy ensombreció un poco a la franquicia. Aunque con Daniel Craig colgando el smoking para siempre, Bond no tiene que sobrevivir a la pérdida de su amor. Es capaz de morir sirviendo a algo más grande que él. En un tema más ligero, Sin Tiempo Para Morir revela algo nuevo sobre uno de los personajes más queridos de la franquicia. Como es habitual en la interpretación de Bond por parte de Craig, hay un momento en el que tiene que desobedecer las órdenes de M y solicitar la ayuda de Q para entender mejor el Proyecto Heracles. Pero cuando Bond y Mon y Penny irrumpen en su casa, Q está preparando la cena para alguien no identificado. Dado su nerviosismo para no ser interrumpido por las travesuras de Bond, es lógico que el invitado sea una pareja romántica. Cuando Bond y Mon y Penny le bromean sobre por quién se está encaprichando, comenta que él llegará en cualquier momento, dando a entender que Q no es heterosexual. No se especifica cuál es su orientación sexual, pero junto con el mejor tratamiento de la película de sus personajes femeninos, incluyendo el nombramiento de la Shanna Lynch como Nomi, la sustituta de Bond en 007, la afirmación casual de que Q es gay es un elemento encantador de representación en pantalla. No tiene un gran impacto en la trama, aunque se introduce con admirable naturalidad. Mientras que el James Bond de Daniel Craig es un huérfano e hijo único, Sin Tiempo para Morir lo presenta viendo morir a dos de sus hermanos con reacciones muy diferentes. En 007 Spectre se ve la controvertida reconfiguración de la versión de Blofeld de Christoph Waltz para que fuera el hermano adoptivo de Bond, el hijo de un hombre que acogió a James a una edad temprana. Esto añade una pizca más de patetismo a su enemistad, pero no se explora mucho en las películas, más allá de continuar con los ominosos discursos de Blofeld. Por eso no es de extrañar que cuando Bond, mientras está dominado por la rabia y asfixia a Blofeld a través de los barrotes de la prisión, exponga sin saberlo el arma biológica nanobot que acabará con su vida. Pero antes pierde a otro hermano, Felix Leiter, el agente de la CIA que se presentó en Casino Royale como un hermano de Langley. Aunque gran parte de su relación tiene lugar fuera de la pantalla, porque Leiter no aparece en 007 Operación Skyfall ni en 007 Spectre, dado el tiempo que pasa, sabemos que Bond y Leiter estaban unidos. Eran hermanos de armas y fuera del trabajo también. Leiter era uno de los pocos que podía llamar a Bond amigo, así que la designación de hermano no estaba errada. Leiter y Bond terminan en un barco que se hunde, con Leiter sufriendo heridas de bala a manos de Logan Ash, un compañero de la CIA que los traicionó. Los últimos instantes que comparten, cuando tienen que aceptar que Leiter nunca saldrá del barco, es una muerte mucho más rica y conmovedora que la de Blofeld. Pero hay muchas muertes en Sin Tiempo para Morir, ninguna más grande que la última. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre Sin Tiempo para Morir vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.